Eni Ayuwake Eni Ayuwake Ella tiene problemas de vista Pero ella se empeña en mirar el punto Un click puede ser dos opciones O se me ha partido ya el hueso que estará allí O el pantalón que se me arrastró Puedes levantar el culo por favor y callarte Ahí la palanca Un momento, un momento, un momento Tiene más sentido que yo meta la palanca pequeña tu metes la tuya y luego metes la de mi frente Y luego metemos Y si fuera por aquí Tengo una idea Y si fuera por aquí En vez de por aquí que estamos empeñadas Y lo estamos rompiendo, ah no por aquí no No estamos rompiendo nada Me callo Levanta el culo El culo no, las manos Es que lo que quiere que levantes es el culo del asiento Si lo estoy levantando Chica, levanta el culo Vale El mío está en parla No estoy cumpliendo una cosa Cada vez que tú lo enganchas, haría no Yo no hago nada Y soy negada, entonces haz caso Elena Vamos a ver Vamos a ver La ciencia No, vamos a ver Aquí hay dos palancas Estas están en el medio Vamos a meter primero esta Luego esta Y luego esta Es decir Es decir Es decir No has mirado Es que yo creo que hay un problema Que problema No, primero vamos a hacer estrategias Ahora estrategia Elena Estrategia Elena, luego estrategia Maril Vamos a ver Levanto una palantita de los cojones ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale Espera, espera, espera No, no, no Yo empujo Un momento Que viene Miguel La coño ya está Es que la tuya está La tuya Químimo que la tuya Químimo que la tuya Estás cerrada Está cerrada Échete a por atrás Fé